Voy a tomar la casita que piedra por piedra hice para ti Voy a tomar la casita para que la quiero si ya te perdí Con cada piedra que tuve, con cada piedrita de cada pared Quiero adiós que se derrumbe adentro de mi alma tu imagen también No quiero que ronde ahí tu fantasma y que tu recuerdo ande por ahí Mañana comienzo a tumbar la casita y ojalá comience a olvidarme de ti Un saludo para el amigo del Taquito y a mi hermano Gaspar García Óyelo, carnal Voy a tumbar la casita que piedra por piedra hice para ti Voy a tumbar la casita para que la quiero si ya te perdí Con cada piedra que tuve, con cada pedrita de cada pared Quiero adiós que se derrumbe adentro de mi alma tu imagen también No quiero que ronde ahí tu fantasma y que tu recuerdo ande por ahí Mañana comienzo a tumbar la casita y ojalá comience a olvidarme de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!